¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 5x más 7? ¿Cuál es la derivada? Derivada del seno del coseno. El coseno del coseno. ¿Cuál es lo dentro sin derivada? No, no, esto es la red de la cadena. ¿Cuál es la derivada del seno del coseno? No es la derivada de esto. No es ni menos 5. Ahí es. Otra. Raíz cúbica. ¿Qué está complicando? La derivada del seno del 5x más 3 al cuadrado. Y te la pones de al lado. Pero tú en esto. Esto es un insulto. Exacto. La derivada es. Bajo 2x. ¿Por qué insulto? Y arriba pongo esto menos 1. Por la derivada de lo dentro que es física. ¿Y el físico va a empezar? Entonces quedaría. Menos 3x. Por 5x. Ya está. Ya se lo delagones. Lo baja. Te sale. Y ese ese Luis. Me cago en la masa, tío. Ah, cariño. Así es horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? 10x. Y el tu menos bajo. 5x. Es que... Te sale pero... Está enchera más. Por lo absurdo. Es menos. Menos todo eso. Te da negativo. ¿Algo? La raíz es de negativo porque es menos 1.3. Menos 3x. ¿Qué es eso? La raíz negativa. Cuando es menos 1.3, menos esto significa que va abajo. Bajo. Por menos que va a... No, acá no, porque esto lo has hecho, ¿sí? No, no. No, no. Tú estás confundido. ¿Tigo? No, no. Creo que puedo decir. Es ancillum. Para mí me lo tienen explicado más fácil. ¿Cuál? ¿La fórmula x? ¿La que tú tienes? La de 1 partido n. Correcto. Ah, claro, esa es una... Esa es una... ¿La fórmula que va a dar baile? ¿Qué es esta? ¿Pero por qué? ¿Por qué poner dos planos? ¿Por qué no lo has explicado? 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 ¿Y la leúna? ¿Y la derivada? No. La de 1 partido... Yo le he llevado a n. Es n por x elevado a n-1. O va a dos tercios. ¿Y la potencia de los primeros? ¿Qué? ¿La potencia de los primeros? No. ¿El qué? ¿La raíz de los primeros? ¿Que no? No. 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 No es fórmula para derivar. La raíz es de convertir en potencia. La raíz es cuando la convierte en potencia y no te gusta porque es un medio o lo que sea. ¿Cómo se baja? ¿Qué es lo que hay que hacer, exactamente? ¿Esto? Sí. No, 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 no. ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo ha bajado? La he puesto adelante y la resta... A elevado a menos n es 1 partido a elevado a n. Entonces, si tiene un menos... Es negativo. Es negativo. Un tercio, un tercio. No, no, negativa no. Y la raíz de n si me ha elevado a m, ha elevado a m partido a n. Entonces, si por n es 1 tercio, pongo el segundo y 3. No sé. No sé. No sé. Bueno, pues esto. Entonces, con que tengan 1 o 2, solo es igual, ya son interesantes. ¿Vale? ¿El xeno al cuadro, que es el 2? ¿2 por 3? ¿2 por 3? ¿2 por 3? ¿1 por 3? ¿2 por 3? ¿Ese? Esa parte la entiendo. La que no he entendido es porque has pasado todos los tercios delante. Lo has multiplicado por la... ¿Vale? Bajo la n La multiplico por la x Y agrego La n-1 O sea, n-1 Vale, vale Hasta que Hasta que Lo llamas y ya está Caray, niño Si no te pondrías el ejemplo Ya lo has contado Ya lo has contado Lo conté Corre ya, ¿no? Si Venga, terminé Terminé Venga, derivada de seno cuadrado De 3x más primaria Aquí hay tres funciones Aquí hay tres Está 3x más pi medio Y al cuadrado Y tres funciones Luego coloco el seno Lo que me da Y luego lo que me da Lo debo al cuadrado Entonces, primero Hay que derivar el cuadrado ¿Qué es bajar el 2? Baja el 2 2 por seno de 3x más pi medio Elevado a 1 ¿Vale? Ah, el resultado Todo esto Lo va a dar 1 Por La derivada del seno ¿Qué es bajar el 3x más pi medio? ¿Qué es bajar el 3x más pi medio? 3 2x más pi medio Esa es la potencia Esa es la potencia 2x seno Vale 2x seno x seno 2x seno ¿Bien de las fórmulas? ¿к這個 no es tan higos? que en las hojas no ponen ninguna gestión ¿corro? ¿corro? logaritmo de X cuadrado partido vamos fórmula, la derivada de la división los barrios los barrios, los barrios, cada uno por el otro derivada de la primera por la segunda sin derivada menos la final de obra de la otra hoy hay una discursión en Ximena nos vimos en el auto juvenil en los cinco minutos de la niña se va a arme de aborto y me calos con mucha de la memoria histórica pero lo he visto allí en la segunda guerra mundial en la guerra civil mataron unos cuantos unos cientos de... las han sacado desde las tumbas y hemos estado viendo... los muertos no lo hemos visto, hemos visto el vídeo no nos ha dado tiempo ahí, pero hemos puesto un cero ¿qué he hecho? hay una pistola allí ¿cómo es? ¿1 partido 2X? no, 1 partido de X cuadrado por... 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 y la derivada de X cuadrado es 2 tú haces lo mismo que todo el mundo al principio por la segunda sin derivada menos la sin derivada por la derivada de la segunda que es 1 la derivada de X es 1 partido de la segunda sin derivada o sea, eso es lo mismo lo mismo que el cuadrado entonces lo que yo he hecho no está bien, ¿no? 2X por X, ¿por qué va a ser 1? y yo... la derivada de esto es esto ahora, pero viene a la cadena y dice que tengo derivada de X cuadrado, 2X y luego la daba sin derivada pues es que... fijaros que esto queda, X cuadrado por X cuadrado o sea, ahí queda 2 partido de logaritmo de periodo de 10 de 10 menos logaritmo de X cuadrado partido de X cuadrado la derivada de X de 10 y ahí la daba州 ¿y? cuando se saca el logaritmo de periodo de 10 por qué? porque de 10 bueno, ya sabes la regla de los logaritmos exactamente la derivada de la derivada ¿1 partido de X? 1 partido de... 1 partido tuyo o el logaritmo de periodo del tuyo o sea, ¿lo sí? ¿o qué? no, pues el logaritmo de periodo de 10 Y aquí está X cuadrado y aquí está todo X cuadrado por el valor de A. No, X cuadrado, X cuadrado se queda ahí, ¿no? ¿El logaritmo neperiano de X no es 1 partido de X? Sí, pero es logaritmo natural, no neperiano. Ah. Logaritmo de X. Vale, vale. Eso lo doy yo. Ya. ¿Logaritmo de Operiano? Vale, es de natura. No hay ni idea de que. Poco ningún vaso de D. Vale. No ponen a E. Vale. Vale, entonces sí. Minomial, te voy a buscar Minomial Lucero, ya está. Esto de los O. De la estupidad de la derivada. ¿Digo? Pero como, ya que no entiendo lo primero que has puesto. ¿Qué es lo primero? Lo primero. ¿En qué? A partir de la recta es útil, pero lo primero es uno de estos, no lo otro. Es uno partido X cuadrado. Sí, perfecto. No es. La derivada del logaritmo es esto, ¿no? Pues la derivada del logaritmo de X cuadrado es. Uno partido X cuadrado. Sí, sí. Cuando el logaritmo de X cuadrado, uno no me haría nada de 10, jodo. Seguirá en la baja forma de llevar. No hay nada de X cuadrado. Que no hay. No hay nada de X cuadrado. No hay nada de X cuadrado. No hay nada de X cuadrado. Y apretar, que estos van a 10, sí, sí. Lo que tiene que hacer de dentro y luego... Otra vez. Nada de X. Coseno de 3X menos pi. ¿Cuál es el ejercicio? Tú y yo. La derivada de X cuadrado es. ¿Y la derivada de X cuadrado es? Vamos a ver. Obtenid acordado de memoria de esta derivada. La derivada de raíz de X es. De X de la 1. 1 medio por la raíz. ¿Qué va a ser Luis? Por la derivada de X. ¿Eh? ¿Se ha comido la derivada de X? ¿Cómo? Entonces aquí sería. 1 partido 2, raíz de 1 más 2X, por la derivada de 2X y de 1 más 2X que es 2. Entonces 2 es 2. ¿Cómo se ha comido la derivada de X cuadrado? Oye, la diferencia entre la gente de sociales y la gente de tecnológico es la siguiente. Cuando hace la derivada, los de sociales se cagan y la dejan así. Es que ya lo hemos simplificado, estoy tonto. Y los de tecnológico, estamos obligados a simplificarlo. ¿Vale? Es la ciencia, selectividad, o sea, es el terror, el horror. ¿Pas que vamos a tener que simplificar? Que es muy grande. No, no, no. Esperate un momento. Esta no la tengo, Julio. Pues yo tengo, la tengo de otra manera. Oh mira, yo no he estado aquí, ¿eh? ¿Todo? ¿Todo? Entonces hay profesores sociales que si los volvían a simplificar, y los otros no. Siempre que la publicación sea chiquitinha, que no sea muy grande, porque si vamos simplificando, la salida de 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 la salida. Pero por lo menos con el intento, ¿no? ¿Hasta que tengo que simplificar? No, no. Pero por favor... Coco mola. ¿Digo? Por lo menos intentarlo. Te te equivoques, pero no. Yo soy de la derivada de una. ¿El producto o la composición? Producto y composición. ¿De una composición? ¿De una fórmula? La derivada del producto, ¿eh? La derivada de F por qué? La derivada del primero. La derivada del primero es la derivada. La derivada del mismo. La derivada del segundo. Y bueno, tú, voy por un despacito. Tos cantando despacito. Jajajajaja. Hostia que que... Ya atrás. Los cabrones... Bueno, eso no lo dije. Yo soy superero, los apuntes. Igual que esto... Un martirio, ¿no? Un martiriochino. No. De-pa-cito. Pero el conductor es cojonado. ¿Qué edad? ¿Eh? Jóvenes, ¿no? Jóvenes. No, el conductor era joven. No, no. No, no. Yo no le cuento eso. El conductor de... No, no se aguarda. No, no se aguarda. No se aguarda. No se aguarda. No se aguarda. El conductor es cojonado. De-pa-cito. Yo iba más... Más tranquilito. Iba la verdad y hacía... De-pa-cito. Y... Y fregaba. Los frenamos, ¿no? Pero veamos. Me han sonado tan fuerte como el despacito, ¿no? Y los niñas... Sí. Y los vamos, vamos. Por lo que voy a la pregunta. Derivada de... X1. El segundo sin derivar. Eh, vamos, eh, eh. Más. El primero sin derivar por la derivada de... El mismo. El mismo. No. 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 Mmm... ¿Por qué? Por el maestro. Lo digo que la derivada es... El que es derivada de arriba. La derivada es... La regla de la carrera. Y ahora... El que es derivado de arriba. Y siempre hay que derivar lo de arriba. Sí. Es la... Es la... Es la... Es la derivada. Es la derivada de esto. Bueno, ahora los copian de aquí. Vale. A ver, lo han encontrado. Sí, va. A ver. A ver. Hay que tener aquí, ¿no? Qué es eso. Ya está robado. Vino. A ver. ¿Qué es? Está robando el mundo. Claro. Y eso como se multiplica. No se multiplica. Hombre, lo que es así. Se queda así. Saca factor común. Y te queda. E elevado a 2X más 1. Por 1. Por 1. Va a 2X. Es lo mismo. Venga. Es muy tarde. Venga. 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 El tiempo que queda hasta la cita. El otro niño. Ah. El final de los 4 minutos de ejercicio. Vale. El primero no me sale. Los 3 niños. Tengo un 3. Hace medio. Así y Hace medio, y. Estos cuatro menos, 2. De, pa... Esto qué? Con quién es, Geri. Derivado de los Padrillos. Sería. Consosthenos. Derivado de los Padrillos. Por el segundo sin Deriva. Menos, el primero sin Deriva. por la derivada de 1 partido 2 raíz de 1 menos x cuadrado por menos 2 e ¿qué es la derivada de? menos 2 e yo tengo eso yo tengo eso y ya está la de física ¿qué es la derivada de?